A través de un reciente comunicado de la opinión pública, Monseñor Carlos Arturo Quintero, en su calidad de obispo de la diócesis de Armenia, anunció la suspensión del famoso ex cura y ahora ex gobernador Carlos Eduardo Osorio Buriticá, quien entregó su cargo el pasado 31 de diciembre y en una carta fechada del 3 de enero del 2020 se le advierte al exmandatario que no podrá celebrar sacramentos, ejercer la dirección espiritual o dar catequesis. Esto por sí pensaba que saldría de su mandato a ponerse de nuevo en la sotana. Esta suspensión es una clara censura, por lo cual se le prohíbe al clérigo el ejercicio de derechos que le corresponden como religioso, lo dice la carta y luego explica que se trata de una pena medicinal. Para recordar un poco al líder del Quindío si tiene cura, la Procuraduría lo investiga por demoras en el PAE en 2018 y dejar en vacaciones la alimentación de 22.374 niños por varios meses. Esta misma entidad lo acusa por irregularidades en contratos por 2.360 millones de pesos para poner en marcha la línea de emergencia 123 y la Fiscalía tiene en su poder una carta firmada por alias Pacho Valencia donde lo acusa de realizar un pacto para que se financiara el 100% de su campaña con los dineros procedentes de la valorización en 2015, entre otras cosas relevantes como los contratos de cultura que solo beneficiaron a sus socios y la criticada firma del portafolio verde que trajo el aguacate haz como monocultivo del Quindío. ¿Será que esta decisión, por su desobediencia a la Iglesia, será la única que vamos a conocer? Alex Morales, CNC Noticias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.